¿Por qué es necesario que los profesionales revisen las teorías y paradigmas que orientan el conocimiento desarrollado y aprendido en su formación profesional? Relación de paradigma con comunidad científica Estas relaciones constituyen un círculo. El paradigma es el objeto común del cual son partícipes los miembros de una comunidad científica. Comunidad científica se define como un grupo de personas que son partícipes de un paradigma. Paradigma. Se debe entender en dos sentidos. Primero, conjunto de creencias, técnicas, métodos y valores que constituyen una comunidad científica. Segundo, especie de modelo, conjunto de reglas extraído de ciertas soluciones a problemas que se le han plantado a un grupo de científicos generando una revolución en la forma de pensar. Thomas Kuhn menciona que un paradigma es un modelo conceptual que establece los criterios estándares de interpretación. ¿Qué es la tecnología científica? Científica es un conjunto de individuos que realizan determinadas prácticas y se aíslan en función de una especialidad de primera mano, en especial científicas. Han sido educados con los mismos tactos, carga teórica, entre otros. Ejemplo, los químicos, los astrónomos, zoologos, etc. Importancia de conocer las teorías y paradigmas que orientan el conocimiento desarrollado y aprendido. La profesionalización se obtiene asimilando una bibliografía en la que los límites de las prácticas se han sabido poner en orden a los temas científicos. Es así como ser un profesional y pertenecer a las comunidades científicas permite entender un lenguaje estándar que aísla a los que no lo entienden, haciéndolos ver como simples. Ya que el funcionamiento de paradigma hace que las personas que lo entienden adiestren la percepción, la manera de ver las cosas a partir de los problemas y según Kuhn a ver situaciones como similares, como sujetas a la aplicación de la misma ley o esbozo de la ley científica. ¿Por qué Thomas Kuhn escribe una postdata a su libro La estructura de las revoluciones científicas? Revista colombiana de filosofía.